Hola, buenas noches, mi nombre es Ander Restrepa, haciendo la bitácora emocional hoy, 22 de mayo del 2014. Bueno, hoy estuvimos un día bastante agitado, hicimos tres operaciones hoy, muy ansioso, desesperado por disparar. Me dejé llevar hoy por la masa, hoy el mercado americano abrió muy fuerte, y eso fue, buf, me fui ahí, casi pues que entré, entré en ciertos patrones, pero, pero bueno, tengo que afinar más eso, más paciencia, más control mental, esperar los patrones que mi bitácora dice que son los más buenos de mi trading. Hice un corto en los Qs, no dio patron, simplemente por un rompimiento de boxes. Me estorpeó, hice un largo en FAS, de financieros, y me estorpeó. Me estorpeí y siguió al alza. Me estorpe y siguió al alza. Puse el stop mal, ya hice retroalimentación con un compañero, el stop debía estar más protegido, lo coloqué bajo el punto de control del case, y no dio. Entonces, me estorpe y siguió, dejó la cola, como quien dice, vamos a sacar a Andrés y seguimos subiendo. Bueno, ese es el caso. Hice un largo en BXX, me demoré 3 horas y 10 minutos esperando ese largo, porque la hipótesis que tenía planteada era que hiciera un primer mínimo mayor. Hizo el primer mínimo mayor, pero falló, y después hice un doble piso, un irracio que hizo primer mínimo mayor, y ahí despegó. Cuando vi que subió para arriba, al punto de control, puse en B, y me sacó en B, y siguió para arriba. La ansiedad hoy, pague el precio hoy de la ansiedad, pague el precio. Aquí se pierde, pues plata, estoy en demo, pero me la estoy tomando muy en serio. Esto es así, con registro de vista, por ahí todo en demo. Con la seriedad del caso. Pensando, pues, que es la real. Bueno. Eso es, pues, como lo básico del día de hoy. En el trimmerón se aprende bastante. Le estamos poniendo el tiro a todo eso. Pues, el tiro, entre comillas. Mirando, pues, conociendo algunas cositas, los activos. Y así, esperando calidad. El navegador me está ayudando mucho a encontrar calidad. Cuando está muy extendido. Entonces, sería cositas que hay que ir añadiendo a nuestro trailer. Y ya, está soñando con esas imágenes. Estoy soñando con el escáner y con mínimos mayores. Eso se trata, pues, metérsele a uno en el subconsciente del todo. Operar así, ejecutando automáticamente. Entonces, hicimos tres operaciones. Una envidia y dos perdedores. Ese es mi plan. Mi plan. Estoy cogiendo unos patrones. Buscando los mejores patrones que yo puedo usar. O sea, los de más alta probabilidad. El primer mínimo mayor después de un celo es increíblemente sabroso. Pero hay que tener, tiene que tener otros ingredientes. Si es fantástico. Estar un navegador extendidísimo. Que haya mostrado por lo menos tres sets de magentas. Si estamos con el escáner que haya múltiples velas rojas y grises. Y que hace mucho rato no hayamos visto una vela verde. Para mí es el mejor patron que hay. No hay otro. Para mí es el mejor. Y los rompimientos fallidos, pues, que eso es... Eso es, pues, poderosísimo. Eso es lo que hicimos hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el 30.